El objetivo de esta pequeña clase es darles herramientas para tanto agilizar como optimizar el montaje de su repertorio, ya sea de forma individual, estudiando en casa, o bien de forma colectiva, o sea, con la banda, ¿vale? Esta clase está dirigida a cantantes de todos los niveles que estén experimentando esto mismo de tener que montar, pues, mucho repertorio. Es súper importante que entendamos lo que estamos diciendo, en este caso cantando, que entendamos la historia detrás de las letras. Entonces, de acuerdo a lo que yo ya sé que dice a la historia, de acuerdo al género, de acuerdo a todo lo que la música me está diciendo también, yo entonces voy a empezar a añadir elementos como dinámicas, adornos, cambios melódicos y rítmicos, improvisación, sonoridades. Es algo en lo que a mí me gusta trabajar mucho con los alumnos. Yo soy Karina Galicia, soy cantante, soy compositora, y estuve estudiando canto en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, me titulé ahí con la especialidad de canto. Conocer cómo es nuestro cuerpo nos va a ayudar mucho a todo lo que venga después, principalmente porque nuestro instrumento es nuestro cuerpo, y eso es algo que todo el tiempo debemos de tener consciente, de tener conciencia y de estar presente, porque imaginemos un guitarrista, o un pianista, o un baterista, todos saben muy bien, por ejemplo, cuántos tomes tiene una batería, cuántas cuerdas tiene una guitarra, cómo se afina su instrumento, cómo debo de saber cuándo le debe cambiar cuerdas, cuándo necesita a lo mejor, no sé, cualquier cosa. Pero muchas veces en el canto no lo hacemos tanto, no estamos tan conscientes de cómo se siente mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo, probablemente cuando nosotros empecemos a respirar, o sea, los primeros días vamos a notar esto. Ok, vamos a respirar y entonces va a pasar. Es totalmente normal, o sea, lo que a todos nos pasa. Lo que quiero que suceda poco a poco es que esta parte se deje de tensar y pase esto. Esto ya no tuvo ese movimiento que tenía, y más bien lo que pasó fue acá. El campo eléctrico es muy joven a comparación de todos los demás instrumentos de la sección rítmica. Este instrumento es el instrumento perfecto para unir la percusión con la armonía, ser el soporte rítmico, armónico de la música, de la sección rítmica y demás. Entonces nació este tipo de música, que es la música pro caribeña. Todo va en raíz, aquí amigos, de algo que se llama el quintillo. Como bien sabemos, el quintillo es una frase rítmica que podríamos decir que donde entran cuatro notas metemos cinco. Entonces hay un quintillo que se le llama el quintillo o el cinquillo cubano, que es la base del danzón, del danzonete. La primera es sobre el sistema Caged, o CAGE, que es un sistema de cómo ordenar básicamente escalas, arpegios, acordes en el brazo de la guitarra, y lo cual nos va a permitir conocer mejor la guitarra. Yo creo que muchos lo conocen, el acorde clásico de cejilla de acorde mayor. Y haz de cuenta, tenemos sexta, tenemos cuarta y tenemos primera, con nuestras respectivas rutas. Entonces tengo este molde. Si yo lo muevo, por ejemplo el mismo molde, a la, pues se ve así. Si yo lo muevo así, si yo lo muevo a do, re, mi. Entonces ese es el molde cuarto. Si bemol. Si bemol. Gobierno de México Gobierno de México Plaza de�로 Gracias por ver el video. Hasta el video. Gracias.